¿Qué es la luna en Géminis? Este tránsito nos impulsa a buscar conexiones, intercambiar ideas y disfrutar de la estimulación intelectual, favoreciendo aquellos signos que se sienten cómodos en su entorno de constante cambio y diálogo. Para la astrología, la energía de la luna en Géminis favorece la claridad mental, el ingenio y la habilidad de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. En las predicciones astrológicas, los signos más beneficiados por este tránsito serán aquellos que valoran la comunicación, la creatividad y la versatilidad. Además, esta fase lunar invita a todos los signos del zodíaco a expresar sus emociones de manera más abierta y racional, facilitando la resolución de conflictos mediante el diálogo. Los 5 signos que brillarán con el ingreso de la luna en Géminis El primer signo es Géminis. Como es de esperar, Géminis será uno de los signos más beneficiados por el ingreso de la luna en su propia casa. Este tránsito activará su creatividad, haciéndoles sentir una energía renovada que los impulsará a explorar nuevas ideas y proyectos. Además, la astrología señala que tendrán una mayor facilidad para expresarse, a lo que mejorará sus relaciones personales y profesionales. Las predicciones indican que Géminis vivirá momentos claves para tomar decisiones importantes, especialmente en áreas que requieren pensamiento ágil y comunicación efectiva. El segundo signo es Libra, que también se verá favorecido por la energía de la luna, especialmente en el ámbito de las relaciones. Este tránsito les brindará una mayor claridad y equilibrio en la comunicación, lo que les ayudará a resolver conflictos y acercarse a los demás con empatía. Las predicciones astrológicas indican que será una semana ideal para fortalecer lazos, tanto en lo personal como en lo profesional. Además, Libra se beneficiará de un impulso creativo que les permita abordar proyectos pendientes desde una nueva perspectiva. El otro signo es Acuario. La entrada de la luna en Géminis será especialmente positiva en el ámbito del aprendizaje y la innovación. Este signo de aire, al igual que Géminis, se sentirá energizado por el impulso mental y creativo que trae este tránsito. Las predicciones astrológicas indican que Acuario aprovechará esta energía para explorar nuevas ideas y desarrollar proyectos innovadores que habían estado en pausa. Será un momento de crecimiento personal para los acuarianos, quienes se sentirán más abiertos a nuevas experiencias y a compartir sus conocimientos con los demás. El otro signo es Aries. Es un signo de fuego. La energía rápida y dinámica de la luna en Géminis le dará un impulso adicional para avanzar en sus metas. Las predicciones astrológicas indican que este tránsito activará su mente estratégica, permitiéndoles tomar decisiones más acertadas en el ámbito laboral y personal. Este es un momento clave para Aries en términos de planificación y acción, ya que la claridad mental que ofrece Géminis les ayudará a ser más eficientes. Aries aprovechará esta energía para mejorar sus relaciones, especialmente aquellas en que requieran un enfoque más comunicativo. Y por último, Sagitario, que es el signo del opuesto complementario de Géminis, también recibirá una energía positiva en este tránsito. Las predicciones astrológicas señalan que este nativo se sentirá impulsado a explorar nuevas oportunidades, tanto en lo personal como en lo profesional. Este es un buen momento para los Sagitarianos para salir de su zona de confort y embarcarse en aventuras que expanden su conocimiento y experiencia. Con la luna en Géminis, Sagitario encontrará oportunidades para conectar con personas nuevas y abrirse a experiencias que les permitan crecer personal y profesionalmente. Gracias a todos y nos vemos muy prontito.